¿Qué es el sistema de información? Los sistemas de información son muy importantes para la reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad. Quizás sería mejor decirlo de esta forma. Sin el sistema de información, la efectividad de las políticas de reducción de la desigualdad y la pobreza van a ser muy limitadas. Estuve en una reunión con representantes del gobierno de Brasil, del Ministerio de Desarrollo Social y los representantes del Ministerio de Desarrollo Social en Timoleste. Timoleste es un país que tiene muy bajos ingresos. Los representantes del gobierno de Timoleste estaban interesados en aprender de la experiencia de Brasil con Bolsa Familia, un programa dirigido hacia las familias en pobreza y a los niños. Sin embargo, a mediados de la discusión nos pudimos dar cuenta de que en Timoleste solamente se registran a las personas a la edad 21 cuando tienen la capacidad de votar. Y entonces el gobierno de Timoleste no sabía cuántos niños tenían, no sabían dónde vivían, cuáles eran los nombres, cuáles fueran sus edades. Sin un sistema de información de este tipo es imposible tener políticas de pobreza que sean efectivas. Ahora, si lo vemos en términos de la posición corriente en los países de América Latina, ha habido un desarrollo muy importante en términos de tanto la tecnología, la metodología, como la capacidad de implementación de sistemas de información. Entonces tenemos el cadastro único o registro único en Brasil, por ejemplo, CISPEN en Colombia, la ficha de protección social en Chile, que por primera vez trataron de apadronar a todos los sectores más vulnerables de la población. Al principio de este trabajo, el objetivo era más que todo de poder medir la efectividad de la focalización y también medir la efectividad de las políticas públicas en las poblaciones objetivos de estos programas. Esos eran los objetivos principales. Por supuesto, en nuestras sociedades el desempleo y la precariedad en términos laborales es muy importante. Entonces, aunque estos sistemas de información estaban dirigidos a la población de bajos ingresos y vulnerables, a muy poco andar estos sistemas de información incluían al 40, al 50, incluso el 60% de la población. Y cuando llegaron a ese nivel de cobertura, los sistemas de información generaron una información muy importante para determinar la efectividad de las políticas sociales y también a un ahorro sustancial para el gobierno. En una situación diferente, el Ministerio de Salud tendría que apadronar a la población objetivo de sus programas. El Ministerio de Educación tiene que hacer lo mismo. El Ministerio de Vivienda tiene que hacer lo mismo. El Ministerio de Desarrollo Social tiene que hacer lo mismo. Lo que significa que todas estas carteras estaban haciendo el mismo trabajo y de hecho los costos entonces de focalizar las políticas públicas se hacían muy onerosos. Con un sistema de información único, se presenta la posibilidad de que todas estas carteras, todos estos ministerios, pueden con un solo instrumento poder focalizar y aumentar la efectividad de sus políticas públicas. Entonces es muy importante. Ahora bien, no solamente en términos de ahorro, en términos de focalización y efectividad de políticas públicas, estos sistemas de información son importantes. Son también importantes para nosotros como investigadores. Yo como investigador, por ejemplo, tener acceso a información regular para la población más vulnerable de estos países significa una capacidad muy importante de poder dar conocimiento acerca de las políticas sociales. De hecho, estos sistemas de información son importantes no solamente al interior del gobierno, en términos de focalización, en términos de efectividad de políticas públicas, pero también apoyan a la investigación externa, que también nos entrega conocimientos globales acerca de cómo desarrollar la pobreza.